Música Gran parte, digo, nos llama la atención que es la gente foránea Acostumbrados a hacer un recorrido local como cuando iniciamos Digo, nos da mucho gusto que esto haya traspasado ya a tantos lugares Y espero que sea porque la gente está muy contenta con el recorrido y con lo que se le congrece Música 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 Música